Amor, vamos a tomar una selfie. Mi alma, ¿qué comiste hoy? ¿Una selfie pa' qué? Dale, amor. Pa' subirlas en las redes. Bueno, dale. Bueno, entonces ven, pues. Voy. Bueno, amor, ven. ¿Quién es ese? No sé, amor. Contesta y lo pones en altavoz. No, no sé, amor. No sé quién es. Ponlo en altavoz. Bueno, amor, ya. Ya lo pongo. Hola, amor. Me encantó lo de anoche. ¿Aló? No, 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 no. Es que ¿cómo no me había dado cuenta? Amor, te juro que yo no sé, yo no sé. Cállate. No me digas nada. ¿Sabes qué? Esta noche me voy de la casa. No duermo aquí. Me voy a dormir en la casa de mi mamá. Uy, 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 amigo. El plan funcionó. Se comió todo el cuento. Esta noche la rompemos en la fiesta. Ah, ¿con qué plan funcionó? ¡Murrió! Chau. 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 ¡Gracias!